La Navidad es una época para compartir y es el momento ideal para conectar los mejores recuerdos con las personas más importantes. Este año, Claro, Nicaragua se une a sus usuarios a través de promociones exclusivas que permiten que la distancia no sea una limitante. En esta Navidad estamos trayendo las mejores ofertas, las mejores promociones para todos nuestros clientes, para que puedan disfrutar de la red 4.5 LTE más rápida de toda Nicaragua. Por eso, para nuestros clientes de prepago que contratan nuestros paquetes todo incluido, estamos trayendo completamente gratis YouTube y Spotify. Sumado a las redes sociales favoritas y limitadas, tenemos la mejor oferta de prepago. A esto siempre le estamos adicionando llamadas y limitadas y cada vez más capacidades de datos. Pueden recibir hasta 10 GB de capacidad, pero eso no es todo. Para nuestros clientes de prepago, estamos trayendo adicional al YouTube, le estamos dando el beneficio de que acumulen los GB que no utilicen un mes en el mes siguiente. Si a esto le sumamos las llamadas y limitadas y las redes sociales favoritas de su preferencia, tenemos la mejor oferta por pago del mercado. Pero no nos quedamos ahí. Adicional, para todos nuestros clientes de Claro Hogar, le estamos trayendo las mejores velocidades de Internet, desde 30 hasta 200 MB. A esto le sumamos la mejor oferta digital de televisión, que incluye hasta 78 canales en alta definición, más 200 minutos en línea fija. Y le estamos dando la oportunidad de que puedan llevarse hasta en 18 claros cuotas un televisor Samsung Smart TV, para que solo con Claro reciban los mejores beneficios y las mejores promociones en esta Navidad. Llegó la Navidad a nuestros corazones, porque el mejor presente es el ahora. Y por supuesto, en ocasión de un año lleno de luchas, un año lleno también de dolor, pero también un año lleno de felicidad. De felicidad porque todavía tenemos ilusiones, porque todavía tenemos fe y esperanza. Y lo más importante, porque todavía tenemos esta linda Navidad. Para más información sobre las ofertas en esta Navidad, las y los clientes deben consultar a través del sitio web www.claro.com.nipleca-personas o bien descargar la aplicación Mi Claro por medio de la Play Store Noticias 12, Gabriela Solórzano.